Hello, hello, ¿cómo están chicas y chicos? Hoy vamos a hacer el unboxing de la cajita de BoxyCharm. Una de las cosas que me llamó la atención es el nuevo look de la cajita y me gusta mucho más este diseño, ahora tienen el nombre aquí o el logo. En esta cajita anteriormente lo tenían horizontal, BoxyCharm, así que vamos a destaparla a ver qué trajo. Eh... voy a abrir... Uh, esto es nuevo también. Aquí dice, cuando uno la abre, dice Hello, Charmer. Y, uh, oh, aquí tiene el hashtag de BoxyCharm. Y así viene la cajita. Siempre se me cae algo, no sé por qué. El tema de este mes es Express Yourself o Exprésate con... Ah, con emojis. Mira qué bien. Ah, muy interesante. Y alrededor tiene todos los simoyes que normalmente tenemos en nuestros teléfonos, en las redes sociales. Está bien chévere. Muy buena idea. El primer producto es... ¡Ay, una máscara! Saben que me encanta la máscara. Y es Amplash. Desconozco esta marca. Vamos a ver qué tal. Esta es una máscara serum. La voy a abrir. Ay, yo odio cuando tienen este plástico, señores. ¡Wow! Ok, creo que ya. Creo que ya. ¡Wow! No sé por qué le ponen tantas cosas a esto. Ahora se me quedan pegados en las manos. No, no, no. Este tiene un truquito. Ya, hay que darle vuelta. Hay que darle vuelta. Ahí está. Ya le encontré el truquito. Esta máscara, Amplify Mascara, es de los creadores de Makeup Eraser. Tiene un costo de $23 dólares. Supuestamente te va a ayudar a usar unas pestañas súper, súper largas. Y como es fanática de las pestañas largas, vamos a ver. ¡Uh! No sé si voy a notar la diferencia porque ya yo tengo máscara puesta o rímel puesta. El cepillito es bien finito. Vamos a seguir porque si no me quedo yo jugando con esta máscara. Ya saben que me encanta la máscara. Bueno, y como siempre, estos son los productos de ellos. Este es full size. Esto es lo que me encanta de la Boxy Charm. Bueno, vamos siguiendo con el próximo producto. Y es, vamos con el próximo producto. ¡Ay! Miren qué lindo está este packaging. Es una cajita con muchas bolitas así. Creo que a mis países le dicen así como arroz con coco. No sé. Es blanco y negra con polka dots. Dirty Little Secrets. En un secretito. Vamos a ver qué es esto. Miren qué bello está este labial. ¡Me encanta! Es un color rojo intenso. Bueno, este es un labial mate. Tiene un valor de 10 dólares. Y supuestamente... ¡Uh! ¡Wow! Miren qué bello está. Vamos a ver qué tal. Es un rojo bien, bien intenso. Supuestamente cuando se seca se va a quedar mate. Así que mientras tanto vamos a dejarlo ahí a ver qué tal. Está precioso. Para las amantes de Minnie Mouse está bello, bello, bello. Yo sé que cuando mi hija vea esto lo voy a perder. El próximo es Beauty For Real. Y es un shadow, un shadow sec. Es decir, una sombra en lápiz. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! ¡Qué bello está este color! ¡Ah! Miren este color. ¡Wow! Vamos a tratar este. Es un color como cobre. Vamos a ponerlo acá. Y está precioso ese color. No sé si la cámara puede captar bien. Pero es como un color cobre. Está bello, bello, bello. Contina aceites hidratantes que te va a ayudar a hidratar los ojos, a rejuvenecer. Y también tienen propiedades de anti-edad. Esto parece una maravilla, señores. Y tiene un costo de $19 dólares. En verdad yo pensé que iba a ser un poquito más cara con todos esos beneficios que dice que ofrece. Pero bueno, vamos a ver. Pero en verdad este color está precioso. Me gustó. Para darle un update, una actualización en el labial está totalmente seco y se transfiere un poquito. Pero en verdad está bonito. Y aquí tenemos otro producto que es para el cuidado de la piel de la marca Aloe Pure. Me imagino Aloe Vera. Así que sábila. Oh, y esto es un serum time. Y este es un time repair serum. Un suero reparador. Vamos a ver qué tal huele. Me gusta oler las cosas. No me huele nada. Se siente cremoso, pero no grasoso. Y mi piel lo absorbió muy, muy bien. Vamos a ver lo que dice la tarjetita sobre los beneficios de ese serum. Bueno, señores, según la tarjetita, esto es otra maravilla. Esto es un serum anti-edad. Te ayuda a combatir los radicales libres. Aliminar las impurezas. Es anti-envejecimiento. Tiene ácidos alfa y beta-hydroxy. Te ayuda a remover células muertas. Esto es una maravilla, señores. Y tiene un costo nada más y nada menos de $48 dólares. ¡Wow! En verdad que BoxyCharm se vota. Esta cajita, señores, me fascina. Yo pago $21 dólares al mes y simplemente en este producto los recupero. El doble. Esto cuesta $48 dólares. Increíble. Increíble. Tiene muchísimos beneficios más para la piel, lo cual ya no puedo leer porque las letras son súper pequeñitas. Y por último, señores, miren lo que tengo aquí. ¡Wow! Y esta es una paleta de Blush and Bronzer Mini Palette. Esta es una paleta de rubor y bronceadores. Vamos a ver. Y es de la marca Coastal Scents. Yo he usado esta marca anteriormente. Vamos a ver si la puedo abrir. Está precioso. Vamos a ver. Miren qué bello están estos colores. Tiene aquí los bronzers. Tiene un highlight en el medio y tiene dos rubores. Y... Miren los colores. Uno es un rosa intenso y el otro como un coral. Este coral está precioso. Y pigmenta muy, muy bien. Aquí dice que esta paleta cuesta $13.95. Me sorprendió el precio, señores. Yo pensé que iba a costar sobre los $20 dólares, $25, $30 dólares. Y ya saben, siempre me gusta hacer la matemática para saber más o menos cuánto en producto me enviaron. Y es sobre $125 dólares en producto. Yo solo pagué $21 dólares. Pues bueno, mis chicas, si ustedes están suscritas a la BoxyCharm, déjame saber qué te llegó aquí debajo o cuál producto fue tu favorito. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.